Y nuestros protagonistas. Mi nombre es Ezequiel Sosa, soy representante de la Universidad de La Matanza, estudiante de la licenciatura en Educación Física, y voy a representar a la universidad en las pruebas de 100, 50, 200 pechos, 200 y 400 combinados. Naomi Ríos, estudio de Aguacía. Mi nombre es Juan Cruz Martínez Sanz, soy estudiante de Kinesiología y Fisiatría acá en la Universidad de La Matanza, y practico básquet acá en mi. Me preparé hace un mes que venimos compitiendo, venimos entrenando todos los días. Y la verdad que mentalmente me preparé mucho, venimos entrenando hace dos semanas con el equipo, y estoy muy entusiasmada por jugar. Bueno, ya venimos pensando desde el principio de año en los cuartos, que para nosotros es un torneo muy importante. Decirles que los hitos terminan, necesariamente la vida es así, que fui muy feliz, pero quería seguir siendo muy feliz. Adiós, gracias, tengo mi familia. Es excepcional, y les va a dejar continuar, porque tenemos todavía la especialización, así que, bueno, fundamentalmente agradecerles a todos, a todos, a todos, a todos los que están, y a los que no están, por todo lo bueno que me han dado. Me voy con la mochila llena, llena, llena de cariño. Muchísimas gracias.